Un nuevo enfrentamiento entre estudiantes y policías se registró hoy en Santiago de Chile, Valparaíso, Concepción y otras ciudades de la nación. Los manifestantes continúan su perdurable protesta contra la reforma educativa propuesta por el gobierno de Michelle Bachelet, la cual afirma mantiene la educación como un negocio. Diego Araño, vocero de la Asamblea de Estudiantes Secundarios, afirmó que las marchas no se detendrán hasta que no haya un acuerdo real. La Iglesia de la Gratitud Nacional en Santiago ha sido una de las edificaciones más afectadas por las confrontaciones. En días pasados, jóvenes marchistas saquearon el recinto, robaron una imagen tamaño real de Cristo crucificado, que después destruyeron en la calle, y hoy lanzaron bombas incendiarias contra la misma barroquia. Según el portavoz del gobierno, Marcelo Díaz, quienes participan en los desmanes no buscan una protesta ideológica, sino más bien la oportunidad de delinquir. Los estudiantes chilenos se han movilizado desde el año 2011 en procura de una educación pública gratuita, de calidad y sin fines de lucro, puntos que la presidenta Michelle Bachelet estampó en su programa de gobierno.